Por su parte, la senadora Cecilia Requena, de oposición, reveló que Evo Morales habría pedido a las organizaciones sociales su renuncia en 2019, lo que deja en claro que no hubo un golpe de Estado en Bolivia. También señaló que se debe responsabilizar a los culpables mediante un sistema judicial eficiente. Que Evo Morales no solo ha pedido a Guarachi que le pida la renuncia para simular luego un golpe, pero además Evo Morales, si recuerdan en su renuncia, dice, atendiendo al pedido de las organizaciones sociales, él había planificado esto. También se lo pidió a Calimán y eso se sabe, porque Calimán estuvo coordinando con él todo el tiempo, no fue una traición, pero quisieron hacer aparecer y esto, mucha de la comunidad internacional se equivocó y dijo, uy, los militares pidieron que renuncie, por tanto es golpe, no, no se ocuparon todos los otros elementos. Y también es claro que él fue a orden de Evo Morales que sus ministros empezaron a renunciar, así que es muy importante que estas revelaciones se hagan, ahora quedan, dejan en claro que no hubo nada parecido a golpe, menos mal que se está sabiendo la verdad, porque hay mucha gente sufriendo en la cárcel por este invento del golpe de Estado. Todo eso debería tener responsabilidades, Evo Morales pagar, pero usted cree que hay las condiciones, yo no lo creo, por eso es que pedir ahorita que haya un juicio al respecto sinceramente me parece una payasada, porque no tenemos un sistema judicial que funcione. Gracias. 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 Gracias.